Gente, deja mis dudas de que puede hacer un milagro, yo creo que ni con él mismo ha podido hacer un milagro. Gente, una vez más aquí en la cava de Ron San Miguel, y el embajador de Ron San Miguel, tiene un nuevo reto, encontrar el arcángel original en que se basó el nombre de Ron San Miguel. Ron San Miguel tiene una historia bastante sui generis, muy propia, muy propia al tema de los rones. Los rones siempre están envueltos en esa magia, en eso real maravilloso americano, como decía Alejo Carpentier. Es que los rones siempre tienen una mística, y Ron San Miguel no se queda atrás, Ron San Miguel también tiene una mística. Hice cuenta que cuando la fundación de ese ron, que no se llamaba así, se llamaba Uchuput, hubo una gran sequía, y esa gran sequía iba a dar al traste con la fabricación del producto. Y los campesinos de la zona se encomendaron al arcángel San Miguel, San Miguel Arcángel. Y la sequía terminó, y de ese entonces, gracias a ese milagro, este ron se bautizó como Ron San Miguel. Por eso me voy a dar la tarea de encontrar al arcángel San Miguel, para que la historia continúe. La felicidad es una historia simple, igual que la vida, es algo sin fin. Aunque no estemos simple, es sin fin. Este, que está aquí, tampoco, este San Miguel tampoco es el de la historia. No es el San Miguel del Milagro, buscando el San Miguel original. Hay otro, San Miguel, otro arcángel, pero no es el de El Milagro, ¿no? Estamos buscando la imagen original. Si no encuentro el San Miguel original, esa es la única imagen que queda de este venerable arcángel. Seguimos en la búsqueda. Gente, andamos por aquí, por esta loma del Paute, buscando, seguimos buscando el arcángel San Miguel, que no lo encontramos. La capilla del arcángel San Miguel. Alguien nos señaló una capilla desde abajo, de lo que se pudiera llamar El Llano, que no es Llano, ¿no? Entonces, seguimos buscando el Santito, el del Milagro de Ron San Miguel. Por lo que le pusieron Ron San Miguel a la marca Ron San Miguel, que antes era Ron Chuputti. Vamos a seguir moviéndonos por acá, a ver si encontramos la famosa capilla de la Casa de San Miguel. Miren por allá. Estamos en una zona bastante agresiva, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Encontramos la capilla del arcángel San Miguel. Pero, aquí no hay nadie. No hay nadie. Y todo está cerrado. Pero bueno, lo encontramos. Entonces, vamos a hacer un timer. A ver si encontramos la manera de entrar. Ya me iré por una rendija. Y el Santito está ahí adentro. El verdadero de verdad está ahí adentro. No quiero irme sin verlo, ¿no? A agradecerle también, porque gracias a su milagro tenemos, por lo menos los barténqueros. Tenemos grandes bendiciones en Ecuador y en otras partes también. Ojalá que aparezca alguien que nos haga el milagro de abrir la puerta. Bueno, fuimos a donde está, a la capilla del Santísimo Arcángel San Miguel. Pero desgraciadamente estaba cerrado. No tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca con todo. Levantamos la cámara y por encima de la puerta que estaba cerrada con candado. Y pudimos tomar una foto que Dios quiera que estén convenientemente visibles para que se pueda ver el arcángel San Miguel que produjo el milagro de la lluvia y por el cual le pusieron el nombre de San Miguel a nuestro ron, ¿no? Estamos realmente un poco decepcionados porque llegamos hasta la capilla del Arcángel San Miguel, pero no logramos entrar. Ya sabemos dónde está exactamente. Alguien nos dijo, alguien nos informó que los sábados es que está abierto la capilla del Arcángel San Miguel. Por ese camino, por ahí se sube hasta allá arriba, hasta donde estábamos nosotros. Eso es ahí un chuput 1.5. Ahí a la izquierda, hacia arriba, se llega, ¿no? Pero ahí arriba está la capillita de... No, la capillota, porque no es capilla chiquita, es una capilla ya bastante grandecita. La gente le tiene mucha fe por esta zona, al parecer, al Arcángel San Miguel. Con todo, estamos a la espera, al pendiente de un próximo video donde podamos entrar a la capilla y rendirle los cristianos honores que se merece el Arcángel San Miguel. De cierta manera, San Miguel, el ron del Ecuador, nos favorece muchísimo a nosotros al dando trabajo y al proveer de un buen producto a los bartendes que hacen aquí con Telería de Ecuador. No había nadie en ese lugar. Y si había... Se escondieron. Dieron este gordo y no me los amo yo ni los odio. Y se escondieron, hermano. Pero se ve que la capilla está bien atendida porque está limpiecita, ordenada y tal. Y como le comenté, alguien nos dijo que es sábado. Bueno, mire, ya vamos retornando a Cuenca. De mañana hay que pichar. Mi divino San Miguel, todo me lo vencerá. A todos mis enemigos, San Miguel los vencerá. Mi divino San Miguel, todo me lo vencerá. Mi divino San Miguel, todo me lo vencerá. Mi divino San Miguel, todo me lo vencerá. MiAttra A regimes, todo lo vencerá a la carne. En la carne simplemente nosotros a gente la comida.